Amigo, sin duda recordarás compartir contigo una parte del México que ignoramos. ¿Lo recuerdas? Hoy de nuevo te reto a que sigas descubriendo este gran sector de nuestra patria que está ahí a tu vista y a la de todos, pero que preferimos ignorar por ser una realidad que molesta y lastima, pero sobre todo que reclama compromiso. De nuevo te hablo desde la helada región del Pico de Orizaba, en nuestro estado de Veracruz, donde, como en muchas partes de México, quienes sufren de verdad no tienen tiempo, ni medios, ni fuerzas para marchar a un mítin o a un teatro callejero recolector de limosas. ¿Recorre alguna vez las comunidades de nuestra región, donde seguimos viendo demasiados campesinos graduados de bachilleres que rompen sus sueños contra sus opciones laborales reales, que son tres? Primera, alquilarse cada día para trabajar en lo que les pongan de faena, esperando en las carreteras que alguna camioneta los levante. Segunda, emigrar a la capital para ser sirvienta o albañil, mientras reúne la cuota necesaria para que algún pollero lo pase la frontera. O tercero, adentrarse en la montaña para que los de las flamantes camionetas les permitan ser una mula o productor de alguna base para fármaco. Amigo, aquí te dejo una dirección. Escribe, apoya, ven, conoce por ti mismo. Se llama Ayahualulco, en el municipio de Alpatlahuac, arriba de Coscomatepec, Veracruz. Ahí llevamos 30 años tratando de ser una respuesta para que esos jóvenes no acaben de fracasados con todo y su certificado. Vivimos con 400 adolescentes de 12 a 18 años. A todos brindamos desayuno cada día, hospedamos a 100 de ellos para que puedan cursar secundaria y bachillerato de verdadera calidad, donde además aprendan a producir bienes y servicios, a comerciar y generar empleos, a no vivir de pedir limosna, bloquear carreteras o incendiar camiones. ¿Verdad que es maravilloso? Apenas llevamos 30 años, podemos seguir esperando. Amigo, estamos en tus manos. Hasta pronto.